Yo traje un balón, pero no tiene fuma, oye Carolina, tengo un balón guardado, pero este no tiene envoltura, porque lo desenvolvemos para tirarlo aquí, oye que lo que es, que la gente produce un balón, pero este no tiene fuma, oye, que es algo que es, que eso es todo, porque lo desea, que lo desea, que lo desea es, que lo desea, que lo desea es mi vida, el balón me está gustando allá, Y ahora llegué yo desde el bailemón, que todas las mujeres le entregó un bolón. Es por lo que se cura, esto es como la de, y si tú me lo crees, el corazón de la de. Esto es bolón, esto no vale, que chile del sol, son los de la tabla, yo soy mi tu swing, un pecho privón, están todas invitadas a costeño de bolón. Y ahora llegué yo desde el bailemón, que todas las mujeres le entregó un bolón. Y ahora llegué yo desde el bailemón, que todas las mujeres le entregó un bolón. Yo soy mi tu swing, un bolón, yo soy mi tu swing, un bolón, yo soy mi tu swing, yo soy mi tu swing, yo soy mi tu swing. Yo solo dije yo, yo soy mi tu swing, yo soy mi tu swing. Una brujana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!